El tiempo que seguiremos hoy Entre tendres, alas, horas, lluvias, siempre, mil canciones Arcoíris, dos palabras, no lo dudas Ahí voy a estar Tú, que ahorita es todo lo que soy Pero estoy escuchando un momento, un momento bueno Pero es que el tiempo me ha enseñado y sí que me ha enseñado Y es que la paciencia me va a enloquecer El tiempo y siento menos de correr Aunque lento y lento llegaremos juntos igual Mañana más te voy a creer Mañana más me vas a creer Mañana seguiremos hoy Entre tendres, alas, flores, lluvias, siempre, mil canciones Arcoíris, dos palabras, no lo dudas Ahí voy a estar Mañana más me vas a creer 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 Esa es la paciencia que va a enlucecer Te veo y siento ganas de correr Aunque vengo en su mundo y vengo sin desigual Máñan la 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 Máñan la